...internacionalidad, ya veréis que viene en un salario. Y veamos los casos finalistas en este... Están aquí en la batalla, aparecerán. Perfecto. Los ganadores de la mejor campaña de los propios son... Bronce, que podéis subir en cualquier lugar, y un fin. Los idiotes, que están aquí, que están aquí. El plata es para Halloween, de Genevieve. Y el presidente, Félix, de San Antonio. Tiene internacionalidad, solo hay un oro, y es para España de estilo turístico. De por España, no mínimo. Es posible que la sede de España en tan solo 10 segundos. España es un país increíble que atrae a millones de turistas. Para que os hagáis una idea, acercad el 12% de nuestro país, que envían el turismo, y genera el 12% del empleo de este país. Eran buenas cifras, pero debemos revolucionar la estrategia, y atraer a un nuevo turista. Con más capacidad de gasto, con nuevas motivaciones, más allá del sol y la playa. Y llegar a nuevos países que quizás no nos conocían tanto, como China, Rusia o Estados Unidos. Como lo hicimos, proponiendo un reto a nuestros turistas. Enamorarles en tan solo 10 segundos, con una estrategia digital e hipersegmentada, personalizando los mensajes, y apoyándonos en nuestros rostros más conocidos fuera de España. Rafa Nadal, El Zapataqui, Placido Domingo, Paz Vega, Y así, hasta 13 talentos españoles. Y lo logramos. Hay muchas cifras que apagaran nuestro éxito, pero nos centraremos en solo 3 datos. Gracias a nuestra estrategia de amplificación y segmentación en Social CRM, nuestra campaña llegó y enamoró a 100 o 100 millones de personas en todo el mundo. Conseguimos que vinieran 100 millones más de turistas que en los años anteriores. Y lo más importante, que nuestro país gastará 10.000 millones de euros más que en los anteriores. En definitiva, unos ingresos que suponen un éxito para todos los españoles. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!